Ha finalizado el rodaje de Cuando el mundo se acabe te seguiré amando, ópera prima de Pilar Sueiro. Un drama romántico que cuenta la peripecia amorosa entre una pintora de éxito y un escritor en grave crisis creadora. Cristina Piaget, Beatriz Rico y Lucas Fuica son los principales protagonistas. También veremos famosos personajes episodicos que apoyan con su presencia el primer trabajo de esta directora. ¡Gracias!